Este programa es presentado por Mickey, con la obligación de ser buenos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Alex, porque mereces lo mejor. OK, garantía de calidad. Con el auspicio de Ignore, comelo bueno. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Cocina del Finde. Hoy, sábado 23 de julio, con el programa número 171. Y acá contentísimo para una cocina más de uno de los miles de programas que nos esperan todavía. Hola, querido José, ¿cómo andas, viejo? Buenos días, Colaso, muy buenos días a todo Paraguay. Te voy a hacer una pregunta, Colaso. Dímelo. Hoy es el día, no sé si tú, cuando te levantas por la mañana te miras al espejo. Sí. ¿Y qué haces? Siempre, y me peino primero para comenzar. Bueno, hoy es el día especial, para mirarse en el espejo y besarse uno que hay que amarse y querer a todos los que están alrededor. Hoy es el día. Ah, sí, hoy, el 23 de julio queda programado como el día de besarse, mirarse en el espejo a la mañana temprano. Claro, pero si hay que quererse uno, ¿no? Claro, totalmente así que si no lo hiciste, anda al espejo, mira la cara y date unos cuantos besos que hoy es el día. Bien ahí, querido José. Bueno, buenos días, así que hoy comenzamos un sábado espectacular y no se olviden que cualquier consulta que ustedes tengan tienen que recurrir a las redes sociales La Cocina del Fin de PI en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Y seguimos de vacaciones, ya la última parte de las vacaciones. Sí, queda hoy, mañana y el lunes ya están. Sí, señor, así que seguimos con los valores del futuro, o sea, con los valores ya actuales, pero que van a hacer mucha historia todavía en el futuro. Así que le tenemos hoy a dos jóvenes cocineros. Jóvenes promesas. Sí, señor, que ya son una realidad. Así que le recibimos con un inmenso aplauso de todo el Paraguay a Ezequiel y a Xiomara. ¡Adelante! ¡Buen día! ¡Hola, señor! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Cómo andan? Súper bien. Bien. Bienvenidos, cocineros, ¿cómo están? Gracias. Súper bien. Bueno, ya saben cuál es la cocina de ustedes, dónde van a estar ustedes trabajando. Bueno, ahora no. Así nos vamos a hablar. Acá tenemos que decir sí o no. Bueno, vamos a empezar todo de vuelta. ¡Buenos días, Ezequiel y Xiomara! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Súper bien. Bueno, ¿ya saben dónde van a cocinar? Sí. ¿Dónde? Ahí. Bueno, muy bien. ¿Qué van a cocinar? ¿Qué van a cocinar vos, Xiomara? Contame. Voy a cocinar un delicioso y económico bizcocho de chocolate rellenado de dulce de leche decorado con frutillas. Pero, claro, ahora es la temporada de la frutilla. Pero una venta espectacular con esa cara que nos está explicando sobre todo lo que más me gustó, porque lo delicioso ya queda sabido que va a ser. Pero la parte económica me encantó. Te cuento que me encantó porque en julio nos vino con un poquito de conflicto, así que que sea económico me encanta. Y vos, Ezequiel, contanos, ¿qué vas a hacer? Estrodonos de pollo con arroz, fácil, rápido. Y también económico. Económico. Bueno, por supuesto, claro, no puede ser apuro. Muy bien. Entonces tenemos un bizcocho espectacular y un estrodonos de pollo riquísimo. ¿Ya sabes de quién de dónde viene la palabra estrodonos o no todavía? No, no sé. Bueno, después te voy a contar. Así que... Vamos, vamos. ¿Vemos la cocina al fin de... ¿Vemos lo que cocinamos hoy? Sí, señor. Venga, vamos. Vale. Bueno, aquí vamos a hacer un San Jacobo. Normalmente se hace con jamón cocido de ochi y queso, pero en este caso la vamos a hacer con lomo de cerdo relleno, ¿de acuerdo? Parecido a una milanesa, súper fácil, súper económico y súper entretenido para hoy sábado comerlo en la casa. Bueno, entonces es San Jacobo. ¿Ustedes ya conocían el plato San Jacobo, sí o no? No. Ah. No, sí. Sí y no. ¿De qué es? Muy bien. De cerdo. De cerdo. ¿Y cómo va? ¿Hecho? ¿Cómo va hecho? Va hecho con... rellenado de dulce... Dulce leche es tu postre. Sí, de queso y jamón. Muy bien, muy bien. Y bueno, apanado como una milanesa, pero rellena, ¿de acuerdo? Fritado en esta espectacular fridora de ales y nos vamos a tu cocina. Vale, muy bien. Entonces San Jacobo por aquí y ahora vengan. Acá tenemos... Pasen, pasen. Sí. Mumi San Plas, como se darán cuenta chicos y Paraguay y mundo entero. Vengan un poquito más acá, no se me alejen tanto. Claro. Tenemos muchas verduras, muchos colores. ¿Por qué? Porque vamos a hacer tres clases de sopa. Vamos a hacer una sopa de tomate que ya tenemos acá preparando la salsa. Enseguida vamos a empezar a trabajar con ella. Acá tenemos la olla calentita pero vacía. Y acá tenemos una sopita, un caldo de verduras muy básico porque no tiene nada de grasa, nada. Es una especie de minestrone italiano que vamos a hacer con carne. Entonces tenemos una sopa de verduras con carne, una sopa de ajo y una riquísima sopa de tomate para estos días fresquito. Así que vamos a ver... Vamos a ver vuestra cocina. Acompáñenos. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué vamos a comer acá? ¿Cómo vamos a cocinar? ¿Quién comienza a contarnos? Eh... Claro, pues es temporada de frutilla y hay que darle a la frutilla, ¿no? Totalmente, en época de frutilla. Qué bueno. Entonces ya sabemos, tenemos un San Jacobo, tenemos una sopita y acá con estos... Unas sopitas. Sí, unas sopitas, tres sopas y acá con estos capos tenemos un bizcochito y un estrogono. Así que prepárense porque... ¿Quién cocina primero? Voy a cocinar yo primero. Dale. Dale. Entonces, ¿me acompañan acá a mi cocina? Sí. Adelante, comenzamos con las sopas y vamos a hacer cada una de ellas de la mejor manera. Acá lo que tenemos, como les he explicado recién, es una sopita de verduras que es... Tiene morrones rojos, zanahoria, cebolla, ajo y papa. Papa, todas ellas cortadas en juliana, le pusimos acá dentro de la ollita. Una vez que empezó a tener temperatura, una vez que se empezó a oler esa primera parte del quemadito, ahí le puse caldo, ahí le puse agua, mejor dicho, empezó a hacer pupú enseguida y le dejamos ahí. No tiene ni sal, no tiene grasa, no tiene azúcar, no tiene nada. Es agua caliente con verduras que se están cocinando ahí. Acá tengo una sartencita bien caliente y acá tengo unas lonjitas de carne que voy a empezar a cocinar ahora. Voy a poner aceite de oliva, un chiquitín y las lonjitas de carne que van a ir ya cocinándose ahí. Mientras yo voy cortando los ajitos para la sopa de ajo, que es una sopa no común, no muy vista en las casas, pero nosotros vamos a mostrarles cómo puede ser una súper buena opción para las casas. Bueno, acá esta carnecita está un poco roja por acá, un poquito roja por allá, pero ya está, no tiene por qué estar muy cocinada porque se va a terminar de cocinar en el caldo. Aguantamos acá y vamos a utilizar nuestra cucharona para empezar a mandar la carne. ¿Por qué hago no otra sartén? Porque esta tiene mucha grasa. Ahora vamos a pasar solamente la carne cocinada acá y después le vamos a terminar de salar. La acabo yo de cocinar con un poquito de aceite de oliva y le puse sal también. Fíjense que esta sopa va a tener la proteína de la carne, va a tener los sabores de las verduras, muy poca grasa, que es un poquito de aceite de oliva que le puse acá y va a estar riquísima. Acá sí le empiezo a cargar este caldito con verduras que tiene lo que ya le había comentado, morrones, zanahorias, papas, ajo, cebolla. Y eso verde que ustedes ven ahí es una hojita de espinaca que yo le había puesto, que ya se ennegreció por la temperatura, pero es una cosa espectacular poder llevar esta sopita al plato de la mesa. Y vamos a mostrarle una sorpresita ahora para el final. Esto voy a cambiar de vuelta para acá. No, acá voy a dejar, pero esta es la que voy a sacar, a pesar de que ya está calientita también, para que ustedes puedan ver. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos una sopita que hicimos con el tomate. Acá hay 80% de tomate, o sea, vamos a hablar en números, 8 tomates, 1 cebolla, medio morrón y media zanahoria. Morrón rojo, ¿no? Morrón rojo, sí señor. Ahí le hicimos la misma cosa que acá. Y cuando se empezó a quemar, le puse agua, dejamos hacerle pupú más o menos unos 25 minutos, media hora, hasta que espesó. Después le metimos a la licuadora de Alex. Licuamos, colamos con este coladorcito y tenemos acá nuestra salsita de tomate que podemos utilizar para muchísimas cosas y hoy vamos a usar para la sopa de tomate. Le ponemos un poquito de aceite de oliva, no más que esto, le ponemos azúcar, acá, le ponemos sal y después vamos a hacer la corrección al final. La, acá está. No, esta no, es la otra, la otra sartencita. La tienes usando ahí. Ah, bueno. ¿Te limpia esta? Sí, por favor. Gracias José. Bueno, entonces, acá tenemos ya una primera parte de la sopa de tomate. Acá tenemos el caldito que vamos a utilizar para la sopa de ajo. Pero les quiero contar algo. Las sopas, ¿cuándo tomamos más? En mi casa, todo el año, con frío y con calor. Pero normalmente, ahora que llega el frío, quiero contarles que con Mickey tenemos todos los mejores ingredientes para la sopa calentita, el bori bori, ese que te gusta, que le gusta a ustedes. El infaltable mate dulce y amargo, el bellú o chipita bien crocante, acompañado de nuestro tradicional cocido con su auténtico sabor. Disfrutar de toda la familia de productos que ofrece Mickey para esta estación y para todas las otras, por supuesto. Mickey, con más de 50 años trabajando para que lleguen a tu mesa, productos de calidad Mickey, con la obligación de ser buenos. Muchas gracias, querido José. Bueno, acá les voy a... Bueno, Ezequiel, te voy a hacer una preguntita. Sí. ¿Qué es el plato que más te gusta cocinar en casa? La pizza casera. La pizza casera. La rellena. ¿La masa la compras o la haces? La hago. ¿Y masa madre o normal? ¿Masa madre o qué? Qué bueno. ¿Y a vos? ¿Cuál es el plato que más te gusta cocinar en casa? A mí me gusta mucho cocinar el bizcocho. ¿El que vas a hacer hoy? Sí. O sea, le tienes que... Si te pongo así... Suelo hacer de varios sabores también. Si te pongo así un antifat, ¿le harías con los ojos tapados el bizcocho o no? No. Sí. ¿No? Bueno, bueno. Hay que probar, hay que probar. ¿Me vas a dar la crema, José, por ahí? Allá está en una botellita. Bueno. Acá tenemos tomate con casé ya ahí cortadito. Y vamos a pedirle a nuestro amigo José que nos dé una manito, que nos monte un poquito de crema. Un poquito de crema batida, Josécito, por favor. Voy a colocar esto acá. Y vamos a seguir trabajando. Bueno. Esta sarténcita caliente, vamos a trasladarla acá. Esto vamos a aguantar acá un ratito. Y vamos a empezar a trabajar con los ajos. Los ajos están... Ahí. Aquí están. Bueno. Y vamos a empezar a cortar los ajos en forma de láminas. Creo que la cámara ahí puede llegar a mostrarles. No sé si es que se ve. Bueno. Los ajos en láminas, ¿eh? Bien, por ahí. Esto vamos a hacer para la sopa de ajo. Estamos haciendo tres sopas al mismo tiempo. Así que mucha atención. Pero al mismo tiempo ustedes saben que cualquier consulta pueden ir a las redes sociales, la cocina del fin de PI, y mirar cada una de las acciones que estamos haciendo para esta sopa. Josecito, un poquitito más montadita, por favor. Por favor. Muchas gracias, José, querido. Bueno. Fíjense, tenemos seis... Vamos a ponerle un séptimo diente de ajo. Y acá yo tengo mi mise en place para esta sopa. Tengo tomate, tengo ajo y tengo perejil. Entonces, sarténcita caliente y le agregamos el tomate. Ahí. En las tres sopas, en las dos sopas presencia de tomate. Ahí está, José. Perfecto. Muchas gracias. Pusimos tomate, pusimos buena cantidad de ajo. Ahí. Y le metemos acá un poquito de espátula. Para que se fijan que no tiene ninguna grasa tampoco, ¿eh? Bueno, solamente tiene ajo y tomate. Después le vamos a trabajar con el caldito que tenemos ahí. Sal. Y nada más. Acá tenemos un colador. Ya el ajo empezó a tomar color. Y este mismo caldo de verduras le mandamos a la sopa de ajo. Ahí. Acuérdense que es mejor siempre las sopas, los guisos, todo lo que tengamos, se va con caldo de verduras y no con agua. Porque así le trasladamos todos los sabores de las verduras nuestras. Ok. Acá esta salsa de tomate, ya le traspasamos a este tomate que estuvo cocinando hace sin grasa. La sopa esa ya tiene un poquito de grasa porque le acabamos de colocar aceite de oliva, ¿se acuerdan? Sí. Bueno. Ahí le agregamos. También entra a descansar esto acá. Sal fina. ¿Os gusta la clase o no? Sí. ¿Lo vais a hacer en casa? Sí. Un poquito más de azúcar. Nuez moscada. Importantísima la nuez moscada en la sopa de tomate. ¿Cuánto? Nuez moscada. Y siempre pizca, Ezequiel. ¿Pizca? Siempre pizca. Y en la cocina salada, pues, viste que normalmente nosotros los cocineros, como que un poquito más, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Y vamos armando nuestros cuadernos de recetas de acuerdo a las experiencias. En la cocina dulce, como la que va a ser, Ezequiel, no es tan así. Ahí son medidas exactas, ¿verdad? Todo pesado. Sí. Necesitas balancitas, medidores, que esto y lo otro, bueno. Pero los cocineros irresponsables, nosotros normalmente nos dedicamos a la cocina salada. Vamos a ponerle un poquito de sal a esto. ¿Te retiro algo por aquí, Colacio? Por el momento, no, José, porque voy a presentar todo allá nomás. Bueno, bueno. Vamos a poner acá. Acá le ponemos unas hojitas de espinaca. Le ponemos a nuestra sopa de ajo un poquito de albahaca. Aquí. Aquí. Y le ponemos a la sopita de ajo un poquitito, que le queda muy bien, de salsa inglesa. Un chorrito, nada más. Ahí. Salsa inglesa. Y ahora sí, ya necesitas, José, la crema montada que me hiciste. Vamos a presentar. Mmm, qué rico esto. Bueno, muchas gracias. Y yo voy a presentar, para que ustedes vean los colores, en algo no tradicional, pero que es muy práctico para nosotros. Voy a presentar en bowls transparentes. Para que se vean los colores. Para que se puedan ver los colores. Y sobre todo, este quedó medio pegadito ahí. Ahí. Total, después de acá, nosotros trasladamos a platos hondos y ya está. Bueno, acá, ¿qué nos faltan? Los huevitos. A esta sopa de carne, por supuesto que le vamos a dar mucha potencia, mucho sabor. Y le agregamos aquí mismo un huevo. Y le agregamos otro huevo. Años, ¿cuántos años tenés, Xiomar? Catorce. Catorce. ¿Cuándo cumpliste o cuándo vas a cumplir, quince? Quince el otro año. Ah, ya este año cumpliste ya. Sí, ya. Los catorce. Bueno, ¿qué día? Contame ya todo. El seis de junio. ¿Seis de junio? Sí. Bueno, muy bien. Vos contame tu edad, mi querido Ezequiel. Quince años. Quince años. Este año cumplo dieciséis, el veintiuno de octubre. Veintiuno de octubre. Sí. Bueno, te salvaste de escorpio, ¿eh? O ya sos escorpio. No, Libra. Sí, te salvaste de escorpio. Muy bien. Acá tenemos la sopa de ajo. Ahí, como en casa. Ahí. Ahí. Fíjense lo que es esta sopa, ¿eh? Qué pinta. Espero que se esté viendo ahí. Espero que se esté viendo ahí los huevitos ahí coagulándose. Y la idea de esta sopa es que llegue a tu mesa con esa yema así medio crudita. Entonces, vos en el plato la terminás de romper. Acá apago esto, apago esto, apago esto. Y voy a colocarle la crema montada del señor José Torrijos, que me hizo muy amablemente. Esta es una crema que montamos nosotros, que José montó. Neutra. Neutra. Una crema sin sal, sin azúcar, que le colocamos acá en el medio. Ahí. ¿Para qué? Para que podamos tener una crema de tomate. Le ponemos un poquito de perejil. Y normalmente lo que hacemos en los restaurantes, lo que se hacía en mi casa también, aquí a los costados se le tira unos crutones de panes hechos con manteca o con aceite. Puede ser a la sartén o puede ser también al horno. Y ahora sí vamos a presentar la sopa de carne con verduras. Vamos a ver que los huevos estén lo más arriba posible. Ahí pudimos hacer. Acá. ¿Qué le falta a esto? Lo que siempre lo solemos colocar, que es buena cantidad de queso rallado. Le ponemos a la sopita de tomate. Le ponemos a la sopita de ajo. Y le ponemos, por supuesto, acá al costadito, a esta sopa de carne con verduras. Entonces, estas son las tres sopas que nosotros hicimos hoy. Pero yo les quiero contar algo. Que los pequeños cambios, como comer más verduras y más variados, hacen la diferencia. Sé vos también, un activista de la mesa, y comé lo bueno con nor. Todita a estas sopas le pongo potenciar con un caldito nor que le queda fantástico. Así que, estas son las tres sopas para estos días de frío en el invierno paraguayo. ¡Qué pinta! ¿Qué les pasó? ¿Les pareció bien? Sí. Bueno. Y no digan que no, ¿eh? Con cuidadito. A la vuelta de la pausa nos enteramos más de la vida de estos dos cocinerazos. Y nos van a mostrar qué es lo que van a cocinar y la venta. O sea, cuando hablamos de venta, hablamos del vendedor que vende el plato, ¿eh? Así que, Xiomar, véndele ahí a la cámara, mi reina, ese platazo que vamos a comer. Pero véndele, ¿eh? No vaya que contarle. Véndele ese plato. Vale. Hoy le preparo un delicioso y económico bizcocho de chocolate rellenado con dulce de leche y decorado con frutillas. Muy bien, Xiomar. ¿Y vos qué vas a hacer, Ezequiel? Yo voy a hacer un estrogonoz de pollo con arroz. No, 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 Ezequiel, comencemos de vuelta. No es que vos le estás contando a la gente. ¿Vos le vas a vender tu plato, hermano? Vale. Bueno. Imagínense, primero lo agarró tu mano, saca ahí. Así poné, así poné tu mano, así. Imagínense, así comienza. Imagínense. Vale. Imagínense lo que le voy a contar, Ezequiel. Imagínense lo que le voy a contar. Imagínense. Lo que le voy a contar, así. Lo que le voy a contar, el mejor estrogonoz de pollo con arroz que puede hacer fácil, rápido y te saca de cualquier apuro. Muy bien. Esa es la venta. Venimos, nos vamos a la pausa y venimos en dos, tres minutitos. Rápido para estos dos cocinerazos. Bien, ahí está. OK ofrece cuatro tipos de aceites en presentaciones para todo tipo de consumidores. Aceite de girasol, suave y liviano, ideal para cocinar y aderezar ensalada. Aceite de canola, fuente natural de ácido graso, omega 3 y omega 9. Aceite de soja, súper apto para cocinar y freír. Aceite mezcla de muy buena calidad, espectacular, ya que está compuesto de aceite de soja y también de canola. Todo esto con la garantía de calidad a la que OK ya nos tiene acostumbrados. OK, garantía de calidad. Bueno, Colasso, yo me voy a llevar dos. Uno de soja para freír y el otro para aderezar mi ensalada. Bueno, y yo traigo un carro y llevo todo eso. Bueno, vale, está bien. ¡Suscríbete al canal!